Hola a todos, aquí David Verástegui de Chihuahua, México. Estoy con Daniel y con el señor Antonio. Y queremos hacerle una pregunta bien peculiar que nos explique él. Señor Antonio, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Oiga, ¿cuánto tiene...? Primero dígame, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? 75. 75, ok. ¿Qué les dice a las personas que tienen 75 y que sus familiares creen que no pueden usar prótesis? ¿Por qué? Pues eso piensan a veces. Pues sí, uno puede usar la prótesis hasta de 90 años, ¿qué tiene? Correcto, correcto. Sí, tenemos pacientes de hasta 98 años. Este, ok, entonces no hay problema con eso. Mientras se le eche ganas, constancia y fuerza. Pues sí. Yo quiero hacerle una pregunta. Usted empezó con el liner, ¿sí? Sí. Y luego decidieron, en el camino, Dani, cambiarle el sistema liner a succión directa. ¿Por qué fue esta situación? Ok. Cambiamos de liner a succión directa porque con él empezamos a trabajar liner de anillos por la facilidad de la colocación. O sea, el paciente se pone liner, se acomoda la prótesis, se pone pie y empieza a caminar. Ahora, el detalle está en que cuando empezamos con él, pues su muñón estaba inflamado, estaba más redondito. Pusimos el liner y todo andaba funcionando bien. O sea, el paciente caminaba, daba sus primeros pasos, ahí anduvo. Empezó a reducir y cuando empezó a reducir, que empezamos a ajustar el socket, tuvimos que cambiar de medida de liner, más chico. Ahí ya se perdió toda esa inflamación, toda la agua que tenía el muñón. Cuando apretamos más, que ya su muñón se volvió más delgadito, ya empezamos a apretar los músculos. Ya no apretábamos agua, fluido, sino. Y cuando llegamos a esa presión que empezó a sentirle a los músculos, el señor, pues empezó a presentar una incomodidad en la parte lateral del muñón. Entonces, esa incomodidad no la podíamos resolver porque apretábamos y el liner, los liners de anillos, tienen que ser en forma cilíndrica, tienen que estar redonditos para que funcionen. Y lo apretábamos redondito y sentí esa incomodidad. Entonces, esa área no la podíamos liberar como tal, porque si la liberábamos, se le zafaba la prótesis. Entonces, hablamos con el señor, le dije cuáles eran los cambios que podíamos hacer y lo probamos con un socket en succión directa, ya sin liner. Gírese de poquito. Entonces, ya sin liner. ¿Qué pasa? Un socket sin liner, ya le podemos dar una forma más anatómica, una forma a la forma del muñón. Porque lo que hace es que la piel se pega al socket, entonces ya no tiene que estar redondito. Y la parte donde traía la incomodidad, pues la liberamos y ya sintió mejor el socket. O sea, el liner, el paciente se tiene que acostumbrar a una compresión muy fuerte en la zona de los anillos. Señor Antonio, esa área la tenía bastante sensible. La ventaja que tiene el liner es... ¿Qué ventaja le vio el liner? ¿Qué ventaja le ve a este? A este. ¿Cuál es la ventaja? Pues nada más que se la pone uno. Que se la pone uno solo, usted mismo, ¿va? Sí. ¿Qué desventaja le vio? Pues no más de eso, pero... No, pero ¿y lo negativo qué desventaja le vio? Es que como cuando levantaba el pie, no levantaba toda la prótesis. Ok. Yo he hablado mucho del tema de propriocepción. La liner te quita propriocepción en el manejo de la prótesis. A veces es muy necesario, sí, pero en este caso, y en este caso ahora que ya no usa liner, que lo usa directo a la piel, ¿qué ventajas le ha encontrado? No, pues olvídese, pues tengo que... Hoy haga de cuenta que traigo la pierna mía, porque está toda unida, como quien dice. Esto lo voy a explicar más fácil. Es que su cerebro, su sistema nervioso, se conecta directamente al socket transmitido a la rodilla y al pie, o sea, a la prótesis. Su cuerpo, su mente, su cerebro, al no tener una liner, está conectado directamente al sistema nervioso para el manejo de la prótesis. Si él hace así, ya no tiene ese gran calcetín de gel estorbando la sensación, ¿cierto? Sí. O sea, eso fue la diferencia. Y sí tiene una gran desventaja. ¿Cuál es la desventaja? ¿Cuál es la desventaja? Nomás la de ponerla. ¿Y usted cree que con práctica y entrenamiento va a poder lograrse poner usted con la bolsa de colocación? Pues, ¿cómo no? Ok. Queriendo no puede. Ok. Entonces, son pros y contras. Otra gran desventaja de la liner es que... ¿Cuál es la otra desventaja de la liner, Denis? Bueno, pues, el chiste está en lo que es el costo, porque si el muñón va reduciendo de tamaño, aquí básicamente nomás vamos a ajustar el socket. Lo vamos a ir haciendo más chico. Cuando bajan de volumen, pues hay que estar comprando liners. Eso se va a repercutir en costo. Otra cosa, si es succión directa, el socket nunca se va a acabar. O sea, básicamente lo que puede pasar en muchos años es que al paciente le quede flojo porque el paciente cambió de peso. El liner tiene ciertos años de durabilidad y trozándose el liner hay que reemplazar el liner y es un costo extra. Hagan de cuenta que si fuera un carro, el liner serían las llantas que tienen que ser cambiadas a fuerza cada 18 meses, cada 24 meses, máximo, no sé, dos años, pasados los dos años. Entonces, haz de cuenta que tienes llantas en tu carro con vigencia de máximo dos años. Y la succión directa, haz de cuenta que cuando llegas al punto, tienes llantas permanentes. O sea, bueno, no son permanentes, permanentes, porque como dijo Dani, puede pasar con el factor peso y todo eso, que baje mucho de peso, que sube mucho de peso y deja de ser permanente. Pero, nunca se va a gastar. El socket como tal nunca se va a gastar. Esa es la diferencia, que tienes en el liner unas llantas que se van a tener que ser cambiadas. Gracias, ¿algo más que quieran agregar? No, ¿cómo creen? Nada. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Le ha gustado entonces bastante este sistema, por lo que veo? Para mí sí. Ok, está mejor este que Google Online. Saludos a todos. Gracias.